Habla Nación Ribé, vamos por más noticias de River, antes de ver este vídeo suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. Bono, el arquero marroquí que cautivó al mundo en el Mundial de Qatar 2022 y confesó su admiración por River Plate, ha tomado un nuevo rumbo en su carrera. Yacine Bono, apodado Bono, ha sido una figura destacada en el panorama europeo durante varios años. Su actuación en la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue impresionante, llevando a Marruecos a las semifinales y enfrentándose de manera valiente a equipos favoritos como España, Portugal y Francia, el vigente campeón. Bono había capturado la atención de los aficionados de River Plate al declarar su pasión por el equipo millonario y revelar que considera a Ariel Ortega como su ídolo. En más de una ocasión, expresó su deseo de jugar en el club argentino. Los seguidores de River se llenaron de esperanza ante la posibilidad de que Bono pudiera unirse al equipo, especialmente considerando la eventual partida de Franco Armani en un futuro cercano. Sin embargo, esta ilusión deberá esperar. En las últimas horas, se ha anunciado que Bono ha sellado su destino con Al-Hilal, un club de fútbol poderoso en Arabia Saudita. El equipo saudita ha desembolsado una suma significativa, 21 millones de euros, para adquirir al ex-arquero de Guidad Casablanca, Atlético de Madrid, Real Zaragoza y Girona. Bono ha firmado un contrato de tres años con su nuevo club. ¿Cuál fue el monto de la transferencia a Al-Hilal por Bono? El club asiático ha invertido 21 millones de euros para asegurarse los servicios del arquero proveniente del Sevilla. Gracias. 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 Gracias.